¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por la brisa! ¡Gracias! Me llamó uno que yo le debo de una vez Y le dije a Dios gracias por el que yo le debo Porque me apretó Yo llamé uno que me debe, no lo cogió También le dije Dios mío gracias Porque llamé ese que no me cogió el teléfono Me llamó una exnovia Y me dijo Estamos en Navidad Gracias también a Dios Por eso Porque me tiene pendiente Aunque sea por esta fecha Entonces hay que darle gracias a Dios por todo Porque estamos vivos Estamos vivos Yo entregué una tarjeta de crédito Y durante este año me dije La voy a entregar las tres Tú estás diciendo que la devuelves Yo pensé que tú solo habías dado a una mujer No, no, no Porque te iba a sentenciar No, no, no La pagué Durante este 2022 Pagué mis tarjetas de crédito Y las entregué justamente Para que cerrara el año Cumplí mi meta de no tener Durante el 2023 No voy a tener tarjetas de crédito ¿Y qué es eso? No, para organizármelo Y que es que uno le da Esa tarjeta es que con doble saldo No, porque tú No, y después que tú tienes muchos cuartos en la cuenta Sin cuartos pasa Porque venga Ella pasa Porque te le dan un mapa ya No, yo le dije Dale, dale, dale Y en cada viaje Por más que tú quieras Algo que tú te antojas Hermano Yo le voy a decir una cosa A usted Disfrute su vida Oye Sí, sí, pero organizado Sí, pero déjame decirte una cosa ¿Qué edad tú tienes? 41 ya ¿Tú sabías que tú no vuelves a 41, Manunca? No ¿Eh? ¿De 41 va para dónde? 42 ¿Y después? 40 y por ahí para abajo Manunca 38 No Entonces disfruta Que tú te estás ganando tu cuarto legal Sí Sí Disfruta Hay algunas reglas De ahorro Por ejemplo Pero no lo ahorre todo ¿Cómo por ejemplo? Bueno, tú Tú Debes ahorrar Tú primero averigua cuánto tú gastas mensual Y ahorra Dos años de tus gastos El reto es reinviértelo Y gátalo Tienes que gastar Está bueno eso No, no Tienes que gastar Porque si no gastas No se te prende la chispa Para seguir produciendo Es verdad Oye lo que te voy a decir Te pone holgazán A guardar dinero Y los negocios Ya no te interesan Porque Tú tienes un par de millones guardados Te van a plantear un negocio Para ganarte 200 mil pesos Tú dices que no Pero si tú estás gastando Constantemente Mantienes la adrenalina De los negocios Viva No sé si tú sabes Que la adrenalina Permite que tú no te envejezcas Por eso el jugador No envejece Camina 7 esquinas Para hacer una jugada Y la mujer le dice Que vaya a comprar el pan Y a las 2 esquinas Está cansado ¿Entiendes? Esa adrenalina De los negocios Que te llamen Tú no te vas a retirar Entonces ponte a producir Cuarto y gaste hermano Gaste Pero es un chingo De organización Esto Porque va a bajar La política Bueno porque tú Estás reorganizando todo Sí claro Claro Ya tú estás entendiendo Todo Yo que estoy en el octavo inning No me mande a organizarme Pero Tú estás en el cuarto inning Tú me enseñaste Tú me enseñaste un título De propiedad Que nadie se organiza así No No está bien Yo no sabía Y tú es tu metro Sí Qué sé Pero oye Yo estoy en el cuarto cuarto De la NBA Comenzándolo Comenzándolo No yo Van cinco minutos Ya a mí no me vale Ni congelar balones Ya van cinco minutos Son doce Son doce ¿Verdad? Sí claro Quedan siete minutos a mí ¿Tú sabes lo que quieres decir eso? Yo tengo que apresurarme Porque dentro de un par de años ¿Tú sabes como que comienza uno a decaer? Sí Acidez Todo lo que te come Te da acidez Entonces Tiene que cenar Antes de las ocho de la noche Pero el que cenar Antes de las ocho de la noche ¿Para qué necesita cuarto? Dime A mí me quedan dos años gastando Después yo no gasto Cincuenta mil pesos mensuales ¿Y en qué? En nada ¿En qué? En medicina A menos que uno lo vaya a botar Y yo no Tú no has de recorrer El área No, además el área femenina A mí no me provoca gastos Gracias a ti No, porque yo Yo soy un hombre de mi casa Tú ves Como vamos a comenzar a hablar mentiras Vamos a cambiar el tema Oye, bueno Pues Raimundo Ortiz Háblate ahí Raimundo Bueno, interesante Como siempre Luisín con su teoría Pero déjame decirte Que ahora que el boli dice Que se está organizando Y Luisín que tiene unas teorías También para el ahorro Que yo lo había escuchado ya 30 años al lado de él Yo lo que no le he hecho caso Pero él tiene razón Yo lo que digo Luisín Que hay cosas Que la banca Comercial Tiene que cambiar Por ejemplo Yo soy apellido Ortiz El A O A las ocho me llama Por un sobregiro Por una tarjeta Coño, pero empiecen Por la A Por la B Por la C Y cuando vengan a llegar A las ocho a las siete Está cerrado el banco De verdad Yo me hice amigo De una tipa del banco Que me llamaba por la mañana Y tuve que hablarle mal Un día Yo no me he levantado Mija Yo no me he levantado Usted tiene un sobregiro De diecisiete mil Digo Pero ese es lo único Llamen a Ramoncito Exactamente Nada más debe cincuenta y cinco mil melones Porque la banca comercial Cuando Luisín hacía negocios Antes era mejor Ahora no Ahora tú das un cheque De cuarenta y ocho mil pesos Yo di uno el lunes Y yo nada más tenía doce mil Y no pasó Porque son inconscientes Antes te la sobregiraban Tu cuenta Normal Luisín Yo hice un cheque de cuarenta y ocho Me llevé de Luisín Y dije Siempre a los cheques Pero hazlo con autoridad Sí Hazlo que el tipo Tú lo arrancas Pla, 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 pla Porque el tipo Sí, porque El actitud Hablábamos del cambiador de cheques Que se da cuenta Exacto Lo hablamos el jueves pasado Si tú te tiemblas la mano Y sabes donde tiene poca Yo doy un cheque de cuarenta y ocho mil pesos Pues una cosa que compré Un usuario, un inversor Una cosa ahí Para que la mujer esté tranquila Sí Que no hay cosa que dañe Me un trago Con la mujer que tengo calor Digo Yo no tengo calor Yo estoy bebiendo Aquí yo estoy A donde yo estoy Hay aire Pero ven para acá Que hay moquitos Digo Matando tú Que yo voy a matar Mátate un par No tú le dices Pero porque yo vaya Los moquitos se van Un día yo estoy ya bebiendo Y la mujer me llama Y no los cojo Y lo llama Y lo llama Cuando le digo Mi amor Yo pa' motivarla Tú estás haciendo cena Tú estás cocinando Y dice Aquí lo que hay es mierda Y dice Pues ven comiendo Que yo voy a matar Porque eso No se puede No se puede Fuñir tanto No Pero lo interesante es Que Hay que organizarse Hay que organizarse Y en tu vida Hay que gastar dinero Ah hay que gastar Pero espérate Acuérdate Luis Que yo me metí en política ¿Verdad? Cuando me meto en política Gasto parte de mis ahorros Tú gastas dinero Dejaste de estar hablando De un pendejado Que la política hace rato En los viajes En los viajes Luis mira Los viajes Y hombre que viaja No ya no Ya no Ya no Ya no Digo tú vas a seguir viajando Con el acompañado Sí pero Luis Hubo un problema Que a mí se me fueron Las marcas con la política Al principio Ah claro Habían unos contratos De no afiliación política Cuando al principio Tienen el miedo Creen que uno va a hacer Política Con su marca y eso Exacto Sin saber que Bueno ya han visto Que yo he hecho Una política comunitaria Y muchas de las marcas Han vuelto Sí pero si te llegan A bombillete por ahí Y se dieron cuenta Tú eres un peledeíta De la secreta A veces a mí se me olvida Que era el legislador Yo te estaba bebiendo Con el sitio Digo por el diputado Pero entonces yo por eso dije Déjame organizarme Ya el año que viene Un ahorro más Organizado en la casa Organizado No dejes que te cojan Los 50 años guardando Que no te va a servir Para nada No pero que a mí Yo quiero A mí me gusta viajar Con mis hijos A mí me gusta eso Yo también A mí también Tan chiquito Luis Tengo que hacerte Un par de preguntas Porque Aunque el podcast Es de habladera A mí me gusta siempre Preguntarte Y los muchachos también Hubo unas declaraciones Mira a ver Flaco Yo no sé si tú la tienes Del director De los derechos humanos En República Dominicana El presidente De la comisión De derechos humanos Espérate Dame un saludar A Eric Nieves Eric Nieves 5 Que dio 499 ahí Actívense los muchachos Actívense Y como dice Raimundo Siempre es bueno Pero más de 10 No de 10 Yo vi uno de 50 El otro día Son buenos Estamos en Navidad La gente que se motive Mira El presidente De la comisión De los derechos humanos El amigo Mercedes Que antes de hablar Voy a decir Que es un hombre íntegro Iba con nosotros Abotando el golpe En aquella época Claro Y siempre fue un hombre fiel A los buenos derechos Es un hombre decente Es un hombre serio Está cumpliendo su papel Pero está equivocado Está equivocado Las declaraciones de él Vienen a raíz De la actitud Que ha tenido La policía nacional Para enfrentar La criminalidad Mire amigo Mercedes Oiga lo que le voy a decir Este país Es hartó De los criminales Y de los delincuentes Hay una teoría Que ha recorrido El mundo Que dice Que cuando los delincuentes Criminales No dejan vivir Los hombres serios O desaparecen Los hombres serios O desaparecen Los criminales Los hombres serios No pueden desaparecer Las mujeres serias No pueden desaparecer El hombre que trabaja No puede desaparecer El que está cogiendo Carro público Que va para su casa Después de trabajar No puede tener temor O hay un pendejo Acechándolo Para quitarle Lo que tiene Y yo le voy a decir Una cosa a usted Yo estoy de acuerdo Con que a un delincuente Desarmado Se le perdone la vida Me explico Un delincuente Le arranca un teléfono Al boli Sale corriendo Uno le va a caer atrás Le va a dar 10 balazos Claro Si está desarmado Pero A las bandas armadas Amigo Mercedes Hay que enfrentarlo a tiro Las bandas armadas Hay que enfrentarlo a tiro Y te voy a poner un ejemplo Hermano Mercedes De los derechos humanos Nunca te he oído Hermano Mercedes Presidente de la Comisión De los Derechos Humanos Defendiendo la vida De un policía Mal pago Enfrentando tigres Que no tienen Nada que perder ¿Cómo tú Pretendes Que se enfrente Un tigre Que tiene una Ecopeta 12? Dime ¿Cómo tú quieres Que la policía Enfrente un tigre Que tiene un historial De muertos? ¿Cómo tú quieres Que la policía Enfrente un delincuente Que ha torturado Y que hay evidencia Salió un joven ahí Diciendo ¿Cómo que lo torturen? Un galón Con un galón derretido Entonces le quiero decir algo Al amigo Mercedes Los derechos humanos Se crearon En el 1940 y pico Fue la declaración De los derechos humanos Y oye ¿Para qué se crearon Los derechos humanos? No fue para No fue para Para defender delincuentes Los derechos humanos Se crearon En ese momento Para la libertad De culto Usted sea De lo que usted quiera Para la libertad Política Para la libertad De ideas Para la libertad De expresión De religión De religión No Para proteger El criminal Hermano mío Cada vez que Mata a un criminal Usted sale a defenderlo Pero está bien Pero también Sal cuando matan Un hombre de trabajo Una mujer de trabajo Porque lo que estaba pasando Aquí con la criminalidad Era una cosa Inaguantable Y entonces ¿Qué hacemos Los que trabajamos? ¿Qué hacemos? Los que estamos aquí A las nueve de la noche Trabajando Y mañana a las seis Y mañana a las seis ¿Qué podemos hacer? Usted se equivocó Usted se equivocó Yo le tengo respeto Porque usted es un hombre serio Y ha demostrado Que es un hombre íntegro Pero está equivocado Deje a la policía trabajar ¿Qué chantaje es ese? Que el presidente Le va a pesar ¿Que le va a pesar qué? Se le fue la mano No le va a pesar nada Presidente Luis Abinader Dele para allá Que usted tiene un pueblo Que lo apoya El jefe de la policía El 92% Dijo una encuesta Que está apoyando Los operativos Que se están haciendo ¿Tú sabes lo que es Tú sales del trabajo A las siete de la noche Y con miedo Porque el marido tuyo Tiene que irte a buscar Porque tú te desmontas De un carro público Hay cuatro tigres Que ellos Ellos tienen un peaje Cuatro tigres Tienen un peaje Porque tienen un punto de droga Ahí ¿Qué es esa vaina? La historia de los padres Saliendo a buscar A sus hijos de la universidad No hermano No Deje esa vaina Deje la policía trabajar Esa banda Que mataron ahora Tienen un historial O sea La policía Que no tiene familia La patrulla De cuatro hombres No tiene familia Tiene que enfrentarlo A los que andan Con fusiles Y pistolas Tiene que enfrentarlo A mano Porque cuando matan Un policía Matan un perro Te equivoco Ese policía Tiene una esposa Tiene hijo Y está mal pago Entonces respete eso Coño También Repete la vida De los militares Que andan en el cumplimiento De su deber Así como hay muchos Militares charlatanes Pero esa patrulla Que está enfrentando A esos tigres No puede llamarnos Y te repito Estoy de acuerdo De acuerdo A los niveles De criminalidad Un tigre que se mete A una casa Que no le hizo daño A nadie Probablemente hambriento Y se lleva un tanque De gas Tú no le puedes Dar 10 balazos Si anda desarmado Si anda desarmado Si está armado Hay que matarlo Si está armado Hay que matarlo Porque yo Está poniendo mi vida En riego Un motorista Que le arrebate Una cartera A una señora mayor Que está armado Y puesto a matarlo A romperle un hueso Porque ellos no tienen Tú tienes que detenerlo Hay que hacer Algún tipo de detención Claro que sí Por eso es que yo creo Y lo he insistido En que La violencia Para detener Un violento Es una violencia sana Hace unos 12 años Hace 12 años 12 años Tú tuviste una Una participación En la Cámara de Diputados Tenemos el video A mí me gustaría recordarla Vamos a verla Mira a ver Hola ahí Con los derechos Con los derechos Con los derechos Con los derechos Yo soy solidario Con ese planteamiento Que el ser humano Tiene un contrato Con la sociedad En la medida En que usted Cumpla con ese contrato Usted va obteniendo Derecho No es posible Que un delincuente Y un hombre de trabajo Tengan los mismos derechos En una sociedad En base a los derechos Humanos Se han cometido Miles de crímen En la República Dominicana Porque tú sabes Que tu integridad física Está Preservada Entonces el delincuente No tiene temor A la autoridad Legalmente constituida Yo creo que tiene que reunirse El poder ejecutivo El poder legislativo El poder judicial Las iglesias Los empresarios Y salir a fusilar El que no deja vivir Los hombres serios Y las mujeres serias No es posible Que esta sociedad Continúe Porque decía Ya que cuando los delincuentes Y criminales No dejan vivir Los hombres serios O desaparecen los delincuentes O desaparecen los hombres serios Los delincuentes Están de su cuenta El Congreso Tenemos una responsabilidad Si hay que reformar La constitución otra vez La constitución Se hizo para reformarla No es posible Que los delincuentes Tengan un escenario ideal En un país Donde ya usted no puede salir A beberse un refresco O beberse una cerveza Tenemos que ponerle atención A esto En una ocasión Yo planteé la pena de muerte Parecía una locura Cuando yo lo planteé Ya vamos por cadena perpetua Los espero allá En la pena de muerte ¿Cuántas vidas Se van a perder De aquí a allá? Un hombre que persiga Un delincuente Que persiga A un hombre de trabajo Que vaya en su motor Y le dé cuatro balazos Para quitarle el celular Merece estar vivo Merece estar vivo Que con mis impuestos Le den comida en la cárcel Entonces tenemos Nosotros como congresos Tenemos que sentarnos A deliberar A ver qué es lo que se va a hacer ¿Cómo se ha pasado? Bueno Si se hubiese tomado La medida en ese momento No tuviéramos que tomarla ahora Porque mira Que es lo que pasa Es que hay gente Que está dañada Yo estoy de acuerdo Con la prevención Si tu sabes Que ese código penal Que tu estabas discutiendo ahí Todavía no se ha aprobado Lo estamos discutiendo nosotros No, no, no Ese mismo código penal Si porque eso deja cuarto No tenemos Ah bueno mira Déjame saludar a Cris Rodríguez Que dio sus 50 La diápora en la casa Qué maravilla Qué maravilla Llegaron los 50 Ahí está Están llegando los 50 Una maravilla Mira que es lo que pasa Yo creo en la prevención ¿Qué es la prevención Contra el crimen? Que haya trabajo Que haya Que haya facilidad de estudio Deportes Que haya deportes Que haya orientación familiar Poli Hay gente que está dañada ya Un individuo de 38 años Que tiene 22 fichas No sirve Ya no sirve Ya no se puede invertir en él Lamentablemente No sirve Está Pero los científicos Lo dicen como está esa mente ya Va a trabajar por 15 mil pesos Porque no es ingeniero Para ganar 80 Ya su vida es atracada Entonces ese individuo Es un peligro público Además pierden el miedo a la cárcel Fíjate que delinquen Y vuelve y cae el precio Y vuelve y sale Y vuelve y cae Porque ya Pierden el temor Ya porque ya ese es su modo viviente Claro Esa es su forma de vivir Ya no trabajan Por menos de ahí No, no lo hacen Ya no trabajan Por menos de ahí Entonces hay un grupo de gente Que está dañada ya Está dañada A mí lo que me da es La pena que me da es Cuando un hombre O una mujer de trabajo Cae víctima De un desgraciado de esto Que por dinero Ha salido de la cárcel ¿Tú crees que un abogado Y un juez Que suelta un delincuente Y ve que esa noche Ese delincuente Mata a dos Puede dormir Puede dormir Porque usted Es corresponsable De eso Usted Es corresponsable De eso ¿Qué se puede hacer Con un individuo Que ya ha matado Tres miembros De una familia Tú le vas a pedir A esa familia Que pondere la situación Porque las leyes Tenemos que aterrizarlas Las leyes son muy lindas Con artículo uno Pues yo que vaya No, 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 no Vamos a aterrizar las leyes Vamos a aterrizarlas Que te maten dos hermanos A ti Y tú tengas la posibilidad De agarrar Al que lo hizo Bueno A ver qué pasa Y eso es lo que no podemos llegar Que la justicia La gente la tenga En sus propias manos Porque en un país Donde hay democracia Se supone que debemos votar Para que haya cosas Como la que Luisín dice Pero que también Los jueces Hagan lo que tienen que hacer El amigo Mercedes Te quiero mucho Tú sabes Que yo conozco Tu trayectoria Que tú eres un hombre íntegro Un hombre serio Pero está equivocado Cállate Deja a la policía trabajar Porque los únicos derechos Que tú protestas Son los de los delincuentes Yo no te he visto Protestando derechos De policía muertos Ni yendo a visitar Viuda De policía Que andan ahí Un paquete Ni te veo En la casa De los que matan Los hermanos Hablando con los hermanos Para ver si el gobierno Lo ayuda Así que deje esa vaina Luis Que según los números Que uno ve La principal El principal problema Era el alto costo De la canata De unos meses para acá De mayo Junio La delincuencia Empezó a ser El primer problema El dominicano La inseguridad Y la inseguridad ¿Tú sabes lo que lleva? ¿Tú sabes lo que es que tú? Porque preocupa más Que los alimentos Preocupa más que comer Porque la gente Quiere tener más seguridad Que los alimentos Porque tú puedes comer Dos veces al día Y no te propienes la vida En un acto delictivo Pero como incide En la economía Totalmente Yo tengo que cerrar Mi negocio a las 10 de la noche Ay sí Metele hierro Yo Mi motoconcho Que yo termino Me iba a beber Cuatro cervezas Yo me lo gané legal Ya no puedo ir Porque de camino Para acá Me quitan el motor O sea la economía Sufre Te voy a poner un ejemplo Que me puso mi hermana Antes de ayer Mientras ella estaba En donde nosotros vivíamos Tú tenías que ver La cruz Para aquel lado De Apecos Una guagua La Duarte De la Duarte Hasta la carretera Carretera En el supermercado Cumbre De ahí tú cogías Un motor Luisín Ese motor Una travesía Sí Para poder llegar allá Al cachón de la rubia Ese motor Se convertía en tu familia Sí Porque ese tipo Te esperaba ahí Claro Tú vas con Doña Rosa Esos motoristas Tenían que dejar de trabajar Por la delincuencia ¿Con quién tú te comenzaste a montar? Con delincuentes Atracaban a los jóvenes En el camino Otra Mira Boli Yo estoy escuchando Un rumrum De que quieren eliminar Muchos motoristas ¿Será que le van a comprar carros? El que propone eso ¿Será que le va a comprar carros? ¿Va a ser organizado Luis? Pero espérate Yo tengo un motor Y yo no tengo para comprar carros ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque la gente no piensa en el otro Que no se pueden montar Dos gentes en un motor Porque va a aparecer No Usted se equivocó Utilice inteligencia Para perseguir al delincuente No me diga a mí Que porque se montan Dos gentes serias En un motor Usted se lo va a prohibir Es como prohibir los cuchillos De cocinar Porque con los cuchillos Que matan O sea yo voy a prohibir los cuchillos Porque los cuchillos No, 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 no Es un medio de transporte Que usted lo usa O para transportar a su familia Para vivir mensajero O lo puede usar para delinquir Como el cuchillo Como el cuchillo Carne ensalada Tú me lo vas a decir a mí Claro Claro Que tiene su jipeta Que tiene su carro Como la tengo yo No pienso en los motores No 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 El motor es un medio de vida De vida hermano Es un medio de vida Y cada día van a haber más motores Y cada día van a haber más Hay gente que lleva a su esposa al trabajo Hay gente que lleva a sus hijos al trabajo La familia entera La familia entera Entonces tú no vas a pensar en eso ¿Por qué? Porque dos hombres en un motor son peligrosos No, 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 no Un delincuente a pie es peligroso Dos hombres serios en un motor no son peligrosos Así es que utilice la inteligencia Pero un método de ponerle chalecos Bueno, ya Bueno, ya eso es otra cosa Es un proceso como otros países que han funcionado Pero no, pero no Pero no prohibí que se monten dos gente en un motor Porque de la única manera que yo acepto que lo prohíban Es que ese que lo prohíbe Le compré un carro Hay una neta que está muy buena Freddy Benacoico Íbamos para La Vega A una actividad ¿Sabes cómo era Freddy? Preocupado por la familia Que los motores Íbamos llegando a La Vega Iba un señor En una motocicleta Su esposa y dos niños Un domingo cuatro de la tarde Freddy reacciona Mira ese abusador ¿Cómo es posible? Después tiene un accidente Esos niños en ese motor Eso no es posible Batita Acércatele Y Batita se le acerca el chofer Y se le pega Y baja el vidrio Freddy le dice ¿Cómo es posible? Abusador Que tú Montes tu familia Esos dos niños Chiquitos El señor se queda así Un hombre sabio Digo Freddy Usted no es su vehículo cómodo Este es el vehículo de mi familia Aquí que yo no tengo que pasear Claro Esto es lo único que yo tengo Claro ¿Sabes lo que me dijo Freddy? Subió el vidrio Dijo Está bueno que me pase Freddy Benacoico Pero ese es su vehículo Digo el mismo Porque la respuesta del tipo fue Este es el vehículo que yo tengo Y aquí que debo transportar a mi familia Pero tú te imaginas que ahora arranquen a coger presos Tú el que andan dos en un motor Gente que viene de trabajar Mi hermano Por Dios De cien gente que pasan Hay un delincuente Claro que sí De mil que pasan Hay tres delincuentes Ahora Claro que sí Mi hermano El motor se ha convertido En la solución de transporte De millones de gente Lo que pasa Luis Que tristemente Al no tener un plan Ah bueno Un plan país País Ojo porque la delincuencia no es de este gobierno No, no, no Para que no lo pongan Es del país Luis En los países que es donde se ha hecho eso Es primero porque El estado le garantiza transporte público Ah bueno Y hay un tren Hay tren Hay tren Se garantizan eso Segundo El problema de los dos gente en motores Es tan grande Porque es sicario Que andan Aquí hay Aquí no hay tantos sicariatos Que hay más atracos O sea aquí Esa medida No aplica para República Dominicana Por lo mismo que tú dices No hay garantía de transporte Y el que usa motor En su mayoría Es para trabajar Pero lo que hay que analizar es lo siguiente La cantidad de importaciones de motor De los últimos 20 años Pero venga ¿Qué ha pasado con eso? Un país Que ha progresado Para que la gente ande en motor Trabajando Porque anda trabajando Alivianan el tránsito Pero venga ¿Tú te imaginas que todo el que ande en motor Tuviera Ande y vuelve un carro? No Ande caben Entonces Hay que analizar Ande caben Un proyecto Cambia 100 motores por 100 carros En la 27 de febrero A ver donde caben No caben ahora Es verdad Párate un semáforo Y tú que tengas un motor Móntalo en un carro Móntalo en un carro A ver a qué hora tú vas a llegar a tu trabajo Mira saludo a Cintia Nina Que se hizo miembro del canal de YouTube Si usted se hace miembro del canal de YouTube Va a tener la oportunidad De este 30 a ver a los 5G Los 5G Esos son buenos Son buenos Ni muy explícitos Ni muy navideños Ni muy navideños Mira ahí Cintia Nueva miembro Y esta maravilla Del canal de YouTube Míralo ahí El World 5G Eso será El 30 de diciembre En Chao Usted lo puede ver en vivo A través del canal de YouTube Por ejemplo Cintia El 15 de enero Todavía va a estar viendo contenido Este sí es Pedro Tavares Pedro Tavares Ya Paco Vargas Javier Ortiz Miguel Alcántara Donald Polanco Donald Polanco Dos dólares Orlando Holguín Y Chanel Leguizamón Y el 14 de febrero El 14 de febrero El Santiago Bueno Esto va a ser un coro bueno Dime quienes que van Ya tenemos Tres gente confirmada Ya Raimundo Ortiz El Vanillet Una estrella Manolo Zuna No La fiera No 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 sigue El Moro El Moro Pedro Smetter Pedro Mestre Pedro Mestre Y Luisín Jiménez Y Bolívar Y Bolívar Con cuatro habitaciones Sí Ay Dios mío Por favor Ah no no Tienen que ser cinco Porque El avanzado Ese día voy yo a decir Quién es Manolo Zuna A mí me va a gustar Y ese día voy yo a decir Quién es Luisín Jiménez ¿Tú sabes por qué me va a gustar? ¿Qué sé yo no lo conoces? Yo Pues mentira Tú no vas a ir No Porque es que Y la gente le está gustando Este corito Está bueno Está bueno Jochi me dijo ahorita Me dijo Me tengo que ir para un picoteo Pues el jueves que viene Yo quiero estar aquí Jochi santo hermano Irving también me lo dijo Me lo dijo Tú sabes que Jochi Me da una nostalgia De aquellos tiempos Que pasamos Yo quiero juntarlo Se gozó demasiado Hermano Pero no teníamos el plan Nosotros disfrutamos mucho Sí Pero son este difícil Sí Pero eso sigue Eso sigue Eso sigue El plan que teníamos De hacer la actividad Lo vamos a hacer Sí Con la sal La cosa Con el té fría Estarte tranquilo En té fría Luisín Yo tengo un tema Que quiero que desarrollamos Vamos a ver Vamos a ver Tú que eres una persona Y después viene la pregunta De los tígos Que conoce los deportes Y yo soy una persona Que conozco los deportes Claro Y tenemos una amplia habilidad Para descubrir Muchas cosas Vamos a hablar Del deportistas Un deportista frustrado El tipo que se queda En el barrio Siendo deportista Pero esto lo llega Gracias a Wombo Barber Club Si yo looko bien Tengo un nuevo look Es porque te oí ¿Cómo es? Y gente Wombo Barber Club Ande que está En la Plaza Capuchino En la calle Max Enric Ureña Que hace esquina Abraham Lincoln Ahí si tú no me llevas En la calle 2A Número 6 En el Sánchez Piantini Que hace esquina José Amado Soler Wombo Barber Club Para verse exageradamente bien Como yo Gracias Ey tú tienes un look Es allá Es allá Wombo Barber Club Y tus amigos Batería Cometa No se va a morir Recuerda Que usted tiene que vivir confiado Confía Vive confiado Con la energía del grupo Cometa Tu amigo José Luis Núñez Esos si son finos Esos son finos Los dos Esos si son finos Papá e hijo De los mejores baloncelistas Que ha tenido este país José Luis Núñez Sí José Luis Núñez José Enrique Javier también Era tremendo vaquebolista Javier y toda la familia Cometa La familia Núñez Vive confiado Con la energía del grupo Cometa ¿Cómo era ¿Cómo era El Palacio de los Deportes En esa época? Naco y San Lázaro Ay muchachos Raimundo Oye Háblame de eso Mira eso era una bendición de Dios Porque hay uno La mayoría que vivíamos En Ciudad Nueva Gacue San Carlos Conocíamos Yo vivía cerca De José Luis Y de Iván Miese Que vivían en el 16 de agosto Era tremendo vaquebolista Jugaban en el Evangelico Central Claro Y de ahí pasaron Pedro Leandro Rodríguez Vinicio Muñoz Con Feli Aguazante Iván Miese Pasaron del Evangelico Central A vivir en lo que era El Palacio de los Deportes Yo jugué de San Lázaro Luis sí jugaba muy bien también Yo también Guido Gómez Mazana Muy bueno Guido Guido Muy tremendo Mirame el favor Váquebolista Buenísimo ¿Cómo va a ser? Mini Váquez el mejor Sí, sí Mini Váquez Guido Gómez Mazana Guido Gómez Mazana Muy bueno Muy bueno Entonces el Palacio de los Deportes Era una maravilla Como dice Luisín En esos años 80 Era el mejor balonceta Hermano mire Cuando jugaba Naco Contra San Lázaro Lo primero era Que eran dos barriadas Diferentes Había una clase alta Sí Y había una Que era más exclusiva Que era más exclusiva Que era como el Naco Que decían que era El barrio contra la piscina El barrio Exactamente El barrio contra la piscina Sí Claro Porque le estaba Entonces Oye bien El quinteto del Naco ¿Cuál era? Vamos a hablar claro ya Vamos De los años 80 y pico Dale que yo te voy a decirle San Lázaro Aldo Lechon Sí Que anda por ahí Que anda por ahí Un príncipe Contando bicicleta El ingeniero Aldo Lechon Igualito Saludándolo con cariño Nosotros desde aquí Aldo Lechon Un príncipe Fran Pra Fallecido ya Sí, amigo nuestro Eduardo Gómez Dominican York Una estrella Era Almador Winston Royal Dominican York También Y el refuerzo Había un refuerzo En ese entonces De San Lázaro Ahí estaba Manolito Príncipe Manolo Príncipe Ay, 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 ay Miguel Pepe Rosón Claro Hugo Cabrera Kenny John Reyes Kenny John que era Dominican York Sí Que eran dominicanos Residentes de Nueva York Que jugaban bien Y lo traían Sí El refuerzo Uno de los mejores refuerzos Tuvieron los dos Marcelo Estal Era uno de los refuerzos Del NACO Y la voz a John De San Lázaro De San Lázaro Y estaba ahí Apolina Landújar Sí Ahí en San Lázaro estaba Te dije Pepe Rosón Te dije Manolo Príncipe Te dije Hugo Cabrera Había un equipo Que se llamaba Los Satros de Monte Carlo Ay, eso lo diría Lo dirigía Julito de los Santos Que estaba ¿Cómo se llama este hombre? De los Santos de Monte Carlo Coquito Lentino No, Coquito Lentino no Que estuvo en el NACO también Fuerte Sergio Tavera Sergio Tavera Amigo tuyo el ingeniero Sergio Tavera Sergio Tavera Florian Tavares Florian Tavares Coquito Lentino Julio Domínguez Sí La época Cuando el palacio Se llenaba Cuando se jugaba Huguito Batista Un playmaker El de los mejores Que ha habido aquí Benigno Hernández Que murió también Que narraban Benigno Hernández Con el lechero Freycia Royal Y algo de cristal Y en sexta Frank Grawinkel Era el narrador De los mejores tiradores de tres Era esa cara Pero jugaba desde los altos Willy Bovencómez Willy Bovencómez Que rompió un récord De más tiros libres consecutivos La metía de los tiros libres Con los ojos cerrados Cuando no existía La línea de tres No, él cerraba los ojos Para tirar Para que tú lo sepas Ese grupo Porque en Nueva York Había una liga Que venían para acá A jugar En el Palacio de los Deportes En esa época Y los clubes Pero la pasión Que había en ese momento Por el baloncesto Era Era una locura Después entró Arroyo Hondo Después que entra Arroyo Hondo ¿Y cuándo entran los Minas? No, mucho después No, los Minas entran después Cuando ya aceptan otros equipos Mucho después Pero solamente era nada Cosa Lázaro, San Carlos Hay que recordar a Vinicio Muñoz El fino Que empezó con nosotros En el Eugenio Perdomo Claro Y luego Se va a San Carlos Y luego a Arroyo Hondo Y Máximo Tempo Tapia Que nace en el Palacio de los Deportes Carlitos Morales El hombre que más lindo Jugaba a báquetbol Un playmaker Que iba vestido de lino De lino Ojalá que él lo vea Este es Miami Cuando vayamos a Miami Tenemos que visitarlo Visitarlo Él es El gerente De Yarumba Restaurant En Miami Cada vez que voy Lo visito Pero está nítido No, no, no Porque es fino Me dice Y bomboso Oye, iba con un bulto Y él llevaba a una gente Que le llevaba el bulto Sí Él me decía A mí no me pagan Por los puntos que meto Es lo bonito que puedo Es verdad Otro grande Mario Belson El Coccolo Que está aquí Porque él vino Era un Magic Johnson Un balkerbol estilizado Vino con un balkerbol nuevo Un balkerbol americano Que rompió los esquemas Mario Belson Estábamos jugando en el Cedi Ahí en el Mirador Salto al centro Me dan la bola A mí Yo se la doy a Mario Belson Dos dribbling Fue a Don K Y arrancó el aro Se acabó el juego El aro rodando por el piso Y eso pasó En el Barcelona de Portia Una bestia así Un tigre Salvaje Era El nivel era bueno Muy bueno Bueno porque venían De la universidad De los tigres Este muchacho que murió Que era de los mejores Playmaker Y guard ¿Cuál Luis? ¿De qué equipo? Que siempre no visitaba Que terminó enfermo Que era de San Lázaro De San Carlos ¿Era de San Lázaro? ¿Feliz Nueva Irlanda? No ¿Qué le decían Pintalabio? Ah Sí, sí De San Carlos El mejor Playmaker El mejor Imaelito Tapia Imael Tapia Imaelito Tapia Imael Tapia Bueno Tremendo Bueno y que eran Fanáticos Que disfrutaban Y gozaban el deporte Quienes iban al Palacio En familia se iba Y ahí se iba Y a los domingos Yo no recuerdo Un jugador Con más capacidad Ofensiva Que Iván Miese Iván Miese Rompió un récord En 15 juegos Metió 500 y pico El punto Sí 500 y pico El punto En esa época Sin tiro de tres Acompañado de un Playmaker Amigo tuyo Radamé Díaz Que murió Radamé Díaz Que murió Y de aquí O sea Pero Iván Era una máquina De puntos Vamos a traerlo también Iván es un tipo Después entonces Iban para la ceniza Y después Ya el público Iba a la ceniza Que era una sensación Claro Una de las primeras plazas Plaza criolla Con un negocio Que llamaba Don Rico Un cubano Que vino a hacer sándwiches Cubano de verdad Fran Acosta Se da cuenta Y pone un negocio De la ceniza En Plaza Criolla Y eso era un escándalo Y de ahí Pa guardo Y todo el mundo Pa bebiendo cerveza Allá nos encontramos Con Montante Castillo Sí Un toro Un toro Cebu Espérate Vamos a hablar De Mauricio Valle Mauricio Montante Castillo Estaba Chu El Bombo Makelli Boyón Domínguez El Chu Chu Mercedes Sí claro Chu Mercedes Que la metía De todos los lados Ese Estaba El Bombo El Bombo Abreu El Bombo Makelli El Bombo Makelli El Bombo Makelli Falleció Falleció Hace unos días Lamentablemente Tremendo jugador De Santiago Comenzó a llegar Una gran cantidad De jugadores Muy buenos Sí De Santiago Que llegaron al país Pero yo quiero hablar Luis Maíta Maíta era después Maíta es De los Minas Maíta es de los Minas Pero Maíta comienza A jugar con Arroyo Hondo Con San Lázaro Y después que se llama El equipo de los Minas Porque yo de los Minas Yo entré cuando los Minas Leña A Víctor Hansen Víctor Hansen De los Altos de Monte Carlo Víctor Hansen Maíta El Grillo El Grillo Los Grillo Los Grillo Que los trajo Eduardo Gómez De la Romana El día que vinieron Yo estaba ahí El Grillo Los dos Jugaron Debutaron los dos Estaba Hafford Y estaba Tito Hafford Y José Grillo Valga Es así Llegaron al Recuerdo que llegaron A Eugenio Al Naco Al Naco Llegaron Estaba Wheaton Royale Y estaba José Colón Uno que no sé Qué le pasó después Se desapareció Se desapareció Miguel Gómez ¿Te acuerdas de Miguel Gómez? Y el chiquito Egal Lugo Egal Lugo Tremendo Vivo en Miami Vivo en Miami Fue el mejor El Morphrey del mundo Pero espérate Vamos a hablar del arquitecto El arquitecto Cuquilanga Cuquilanga Antonio Cuquilanga De los mejores defensas Del área latinoamericana Sí Robadores de bola Tremendo Sí En el 1974 Cuando vino aquí Los doce juegos Centroamericanos y del Caribe Que se jugó ahí En el Palacio de los Deportes Que se inauguró Había un individuo Que se llamaba de Panamá Raúl Palma Que ya era un señor mayor Que las metía Más que currir Metía más que currir Ahí fue cuando se inauguró El Centro Olímpico Joao Pablo Duarte Para los juegos Centroamericanos y del Caribe Eso es historia hermano Eso es historia Pero mira Y espera Para que En esa época Vámonos a la NBA Ustedes veían NBA En esa época Sí claro Lo que pasa es que aquí No se veían los juegos De la NBA Gracias a André Vandejo Los sábados lo pasaban André Vandejo el padre Aquí pasaban Provisiones a polo Aquí pasaban un juego De la NBA Tú veías a Patrick Ewing Los sábados A John Stockton Uno que jugaba de los knees De Utah De Utah Sí Pero había un loquito De los De los John Stark De H John Stark Uno de los jugadores Más explosivos Que tenía New York Knicks Y Steve Nash Que hacía así Que no iba a tirar Sí Yo era Yo era de New York Knicks Por Stark Y por Ewing Que en estos días Había una estadística Que el Carmalón Tiene más puntos Anotados que Jordan O sea El Carmalón Anotó más puntos Que Jordan No sabía Hay una anécdota buena En el país Un jugador Sensación fue El doctor Julius Erwin Sí Doctor Jane Luisín Y yo duró Dos años Rando Para ir a Filadelfia A ver un juego De ese señor Toda la vida Tienes rato con visa Raimundo Es chiquito Pero tendríamos colmado Y bueno Sí Y yo hago así Pues Raimundo entraba Un avión Ponía un colmadito Ahí mismo Tú sabes que yo siempre Pensé que En Nueva York Hacían falta colmado Por ejemplo A la salida De donde juega Filadelfia Tú sabes El colmado Que cabe A la salida Del Yankee Para vender cerveza Cuando acaban Esos huevos Luisín Y después de dos años Planeando el viaje Convenciendo a mi papá Sacando una mesada Del colmado Y todo eso Llego a Filadelfia A ver A Julio y Servio ¿En qué época? Frío No, no Eso hace tiempo No, no Pero si era frío No, no Yo fui con frío Porque no tiene sentido No puede dar calor Para el calor No, que la NBA Era de esa época Cuando voy Tú no sabes Voy Compro mi ticket Me siento bien Día de descanso ¿Tú estabas ahí? No, relajo No jugó Julio y Servio ese día A mí tienen que devolvérmelo Me hago el borracho Y tú sabes que ese día Tú no ibas con mucho dinero Ni con mucho ticket Era para ese juego Que me llevó un primo de Nueva York A la Filadelfia A eso Me dijo Vámonos Que tú no haces aquí Yo fui a Gordon Y le escribí a Curry A ver si le iba a jugar Digo Es tu maldita madre Ten mucho cuidado A mí me pasó con Horford Ten mucho cuidado Sé que Horford No nos están metiendo todos los días Sí Me pasó con Horford Y me pasó con Chris Duarte Ah, con Chris Duarte Si me pasa con Horford Si me pasa con Horford Le digo Oye, te estás haciendo un muchacho Y me voy a jugar Yo no sé si era a mí Que Curry me estaba viendo Ahora Metió tres tiros de media cancha Si hombre la mete No, no, no Yo en mi vida Pensé que una gente Podía meter la bola Como la mete el muchacho No, no, eso no tiene nada Te voy a hacer mi cuento De cómo yo visité NBA Yo estoy firmado Con Artis aquí Y Artis Hace un acuerdo Con NBA Te estoy hablando 2015 Yo no había ido nunca A la NBA Y ese Como en junio por ahí Que se firma el acuerdo Para la próxima temporada Yo mando un correo A press Arroba NBA Punto com De fresco Tú vas a ver lo que pasa Hola, yo soy Bolívar Valera Soy de Vaina Oye El currículum La vaina Yo quiero Pertenecer A A la prensa De la NBA Tenía el palo Tenía el palo Me devuelven un correo Para atrás De prensa Latinoamérica Mire, precisamente Nosotros acabamos de firmar Un contrato Pero ellos no saben que Yo trabajo para Artis Acabamos de firmar Un contrato Para promocionar Nuestra aplicación League Pass Y estamos buscando Influenciadores Para Latinoamérica Sí Específicamente Para República Dominicana Soy yo el tipo Ese año El 25 de diciembre Yo fui al juego En Oakland Eso no tiene madre De Cleveland Contra Golden State En Oakland 2015 Un escándalo Después de ahí Eso fue Medir la final De ese año Los siete Juntos Toda esa vaina Esa vaina Un email Luis Porque lo mandaste Hay gente que se queda pensando Hay gente que se queda pensando Te atreviste Un email Te atreviste Mucho Manden ese email Mándenlo Hay que mandarlo Si tú tienes una mujer tóxica Te dicen De esa vaina No te van a responder No te van a responder Y si no te responden Te pasa como a mí ¿Cómo? Que intenté una vaina Y me falló Y la mujer mía me dijo Fallate Y yo le dije Jordan falló más de 9000 tiros Y es el mejor del mundo Claro Así mismo Jordan falló más de 9000 tiros Y es el mejor del mundo No me hagas con esa historia A mí que tú me vas a frustrar ¿Cuántos canastos De tres De dos Y tiro libre Excetó Vinicius Muñoz En su vida No muchacho ¿Tú tienes una idea? No El mejor excetador De todos los tiempos Claro Y él falló uno En unos juegos centroamericanos En Santiago Y la gente era más Acuerda de eso No Un tiro libre Que no daba El triunfo Para pasar Y la gente Solo recuerda A Vinicius Muñoz Cuando falló ese tiro libre Iván Mía se mete más Que el 70% de la NBA De los jugadores de la NBA Metía más que el 70% De los jugadores Con Favio y Valle Y con más facilidad Sí Y con más facilidad La metía Iván Iván le ponían Todos los tipos de gan A Ney González Que daba piña Al Montante Cartillo Que daba punta A Maíta A Boyón Se lo ponían a todos Y la metían En esa época En los centroamericanos Que estaba Pedro Chapé El Jabao Herrera El Jabao Herrera Oscar Smith de Brasil Oscar Smith de Brasil Muchacho Tú estás loco El Gato Gin De Puerto Rico ¿Tú tienes alguna Alguna anécdota De andar con el palo Y que diste el palo Por una vuelta que hiciste Claro que sí Por intentarlo Óyeme El que no lo intenta No va a nada Yo digo Que del cobarde No se ha escrito Sí En una ocasión Me dice Óyeme Están buscando gente Que tengan vehículos Como ese Yo tenía un Volkswagen Beard El de los nuevos azul ¿Te acuerdas Luisín? Sí Claro que carrito Me atravieso eso Entonces llévalo Que están buscando gente Para exhibirlo Y lo van a poner En una película Y posiblemente Ese vehículo Va a caminar en el mundo Dependiendo de cómo tú lo tengas Lo van a montar en el ferry Lo van a llevar A muchísimas ciudades ¿Tú crees? Hay que lavarlo Cuando viene a ver Tengo que darle amor Pero yo lo lavé Y yo la pongo Mira tú te vas a poner Con esa vena Porque tú cuando viene a ver Sí Eso es lo que tú Cuando viene a ver Hay un paquete de mujeres En el barco ese Oye Digo yo lo que estoy pensando En dinero Yo lavé mi carro Lo inseré Cuando voy saliendo De ahí Donde yo lo lavaba En la hotel Y así Comenzó que Gajé un aguacero Y lo dejé Amanecer Y me fui a un tazo Oye Para no mojarlo Y lo llevé Donde había que llevarlo Al otro día Y dime tú Cuando miraron Fueron dos o tres No tenía las condiciones No estaban lavados Como estaban Y yo lo llevé Y el dinero Que yo me gané Nada más por tener Dueño de ese carro Me dice Si usted quiere Ni lo tiene usted Que manejar Mira el seguro Que le vamos a poner Ese carro No le va a pasar nada Mientras usted Este Sin usar el carro Le vamos a dar tantos días Por el carro Digo quédese con él Ya Me dieron más De lo que costaba el carro Porque estaba en eso Y me puse en eso Pero yo te voy a decir una cosa Hay tigres Que por no lanzárseles A mujeres Porque le tienen miedo Porque la mujer Tiene mucho brillo No se la levantan Y no sabe Que esa tipa Está ávida De compañía Y creyendo Que van a agatar Oye Hay un concepto Tan errado De que cuando tú Conoces una mujer Esa mujer Necesita Dinero Que hay un paquete Tigre Que no saben Que hay muchachas Que tienen su trabajo Tienen su dinero Y lo que andan buscando Es compañía Y quien las escuche Y con quien pasar un rato No necesitan ni dinero Ni que tú le pagues nada Y los tigres se asustan Y así Los tigres se asustan Un tipo por ejemplo Que trabaja en un lugar Gana 25 mil pesos Y se está bebiendo dos cervezas Y ve una muchacha banquera Hermano Láncese Láncese Que usted no sabe Usted no pierde nada Lo primero que tú no pierdes nada Láncese Que esa es tu línea de crédito Claro Pero tú no pierdes nada ¿Qué tú pierdes? Claro No porque yo lo que voy a tener para nada ¿Qué tú pierdes? Nada No porque un amigo Cuando viene a ver ella Lo que quiere es compartir una cerveza Con una persona Y tú estás pensando Que para andar con ella Hay que tener 100 mil pesos No entonces El que está al lado te dice Tú ganando 90 mil pesos Te vas a poner a zarar con esa mujer No Miren el carro Esa mujer llegó Exactamente La mujer lo que andan Compartir Compartir Porque ella tiene su problema resuelto Económico Muchos tigres han dejado De levantarse mujeres Hay que atreverse Tiene que atreverse Ahora tiene que saber El momento en que lo hace Una mesa Y tu experiencia te dice Si esas mujeres están esperando un hombre En el ambiente ahí Tú te das cuenta Si esas mujeres están esperando un hombre Si tú ves cuatro mujeres compartiendo Que no hay silla vacía Ellas no están esperando hombres Ellas están compartiendo Con su dinero Que tienen derecho a hacerlo Y usted llega gracioso Y como nada Sale premiado Es verdad Porque ellas no están pensando en cuarto Ni están pensando en Porsche Ni están pensando en Mercedes Están Están en compartir En pasar un rato Y el hombre No exactamente Que falla Y comienzan a mandar bebida No exactamente No mande bebida Que no se parte bebida Tú te confundes Y entonces la ofende Exacto ¿Qué es lo que están bebiendo hermano? Y una vez una de ellas te dice Amigo ¿Qué es lo que usted está hablando? Yo ando con mi cuarto Ya Ya caíste mal Que hay mujeres Ella te brindan una cerveza a ti Para que tú la hagas reír Para que tú pases un rato con ella Porque Claro La gente te equivoca Hay muchos hombres Que esto sirva de consejo Muchos hombres Por no acercarse a la mujer Porque anda demasiado bien vestida Porque cree que tiene un nivel económico Por encima de él No se da cuenta Que esas mujeres Tienen su problema económico resuelto Lo que quieren es Compañía Y muchas veces no quieren compañía Sino compartir entre ellas Pero nunca le temas Acercarte a una dama Que está Compartiendo Porque tú O ganas O empatas Mira Aquí hay una de las preguntas De los tigres Michael Déjame mandársela A A Josian A Josian ¿Qué pregunta ese joven? Este pregunta ¿Qué querrá saber este cristiano? En mi trabajo voy a pasar de ganar 60 mil pesos ahora Pero mi esposa vive en Estados Unidos Él vive aquí Sí, él vive aquí Le van a subir a 60 Ahora en diciembre Le van a aumentar a 60 Que es un hombre Y la mujer vive fuera Sí ¿Y dónde está el tormento? No lo hay, espérate Vive en Estados Unidos Me casé Y ahora yo no quiero ir para allá Hace uno más del montón Siento que estoy sacando la cabeza aquí ¿Qué hago? El hombre Consejo a ustedes Y después yo le voy a decir el mismo Bueno, yo te voy a decir la verdad Hermano 60 aquí Usted es rico aquí 2 mil dólares Ayer usted es pobre allá ¿Lo gasta los mismos 2 mil? No, eso no Es que allá tú no tienes a nadie Aquí con 60 Él puede guardar 20 Allá con 2 mil dólares Va a vivir Que convenza a su mujer Para que venga para atrás Porque la mujer no está allá Sí, su mujer está allá Que la convenza Que venga para atrás Que las cosas mejoraron Que las cosas mejoraron ¿Qué es el 60 aquí entre 2? Bueno, pero yo te voy a decir una cosa No, pero ella va a hacer algo Ah, pero ven acá A ver acá, ¿qué va? Ella tiene que hacer algo ¿Eh? ¿Eh? Ya el que a veces familia Tiene 60 Ella consigue 35 más Y se están metiendo en 100 mensuales Respetan el dinero, señores Ahora sí es para descolchar Y para discoteca No, en una noche van Siempre tu país Tu país Va a ser mejor Luis En caso De que consigas aquí Lo que tú andas buscando allá Tú hablas con el 90% Del que está allá Y tú le preguntas Si tú en República Dominicana Ganara para vivir Tuviera en Nueva York Muy difícil No creo que diga que sí Muy difícil Si le va bien aquí Hermano Aquí con unos pesos Tú vives bien Tú vives bien Con un par de pesos aquí ¿Qué te dice Raimundo? Mira Oye, lo primero es que él logró Lo que tiene mucho tiempo buscando Que le aumentaran Léase que en su vida Él entiende que él está avanzando Lo que hay que ver también ¿Qué por ciento le aumentaron? No, no Pero ya llegó a 60 60 son buenos Que imagínate ganar a 40 Le pusieron un 30 El tipo ya entiende que él Lo primero que lo tomaron en cuenta Donde él trabaja Que lo pusieron un 60 Donde una gente gana 60 Ya es un tipo que ya lo miran Lo escuchan No, no Y tiene un cargo medio gerencial ¿Por qué? Él era mandado Ahora él está mandando Cuando viene a ver Es director departamental Y parece que podría tener proyección ahí Luis Porque le aumentaron No, porque Acuéntate Cuántate Con los 60 le dijeron Si te portas bien En enero hay una camioneta Para ti Luis Hay ofertas Que vienen conjuntamente Con el aumento Claro Flaco Ponme una encuesta ahí En el canal de YouTube Ponme una encuesta ahí Para que lo tienen El chavo opinen 60 El tipo se va o se queda Yo te voy Ok, tu opinión Pero mira, pofo Que no dan para nada Mira Mi opinión Si la suya Ya la juntos dimos La de nosotros Él está Su esposa se va a legal Está legal allá Es gringa Ah, es gringa Es gringa, hermano No, es gringa Su esposa es gringa Ok Si, pero también hay gringos Que no ganan nada Se va a casar Aguante, aguante Los pobres nada más No es aquí que están Aguante Hay pobres en toda parte del mundo Hay 80 millones de gringos pobres Pero lo que tú vas pidiendo Los semáforos Ya son americanos Son de aquí Son gringos Porque la gente que no más Son dominicanos Que hacen Allá hay muchos gringos Pidiendo que son bon ¿O no? Sí De verdad Ok Si el tipo está trabajando aquí Él puede buscar Un equivalente allá Que estoy casi seguro Que le pagaría Tres veces más De lo que él está ganando aquí El trabajo que ya Le va a conseguir allá Tres veces más ¿Dónde? Allá, Luis El ingeniero es que No, no, no El tipo Tú vas a mandar a ese hombre A cargar sacos No, no, a cargar sacos No Yo le estoy mandando A que lo intente legal ¿Por qué? Y deje los 60 esto Con esta crisis No, no, no Sin dejarlo Espérate, espérate Que se case con su mujer De un viaje Cheque el área A ver cómo es Ahí se van 60 Es tan grande Lo que le está pasando a él Que los 60 Lo hicieron cambiar la mente Lo hicieron Porque él ganaba 35 Y lo subieron a 60 Y se volvió un hombre Hermano Cuando le dice a la mujer No voy para allá Es porque la mujer Tiene 6 años Ganando lo mismo Y ya le aumentaron La mujer La americana Porque el americano También Que saque sus papeles Mi hermano Oiga amigo mío Y si tiene que volver Que vuelva Cuando él celebra Que gana 60 Y la mujer Está tranquila Es porque la mujer Gana menos que él Hermano Él le cayó Él le cayó Un premio De 60 Ahora Y ya está mirando La gringa ¿Tú sabes cómo Que la está mirando? Tú crees que era Gran cosa Porque la Señores Vamos a hablar claro La gringa Señores Vamos a hablar claro Mira Háblale Ganando 20 mil Tú amas De una manera Ok Ganando 40 mil Amas de otra manera Sí Ganando 60 mil Se te quita esa vaina Luis Tú te bebes 60 En una comida No pero yo Que produco mucho Ah no Pero si tú lo vas a comparar Con nosotros Si uno produce Esa cuánto Tú tienes 60 Ah no Pero tú lo quieres llevar No 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 llévalo ahí Es que si él tiene La oportunidad ¿Ves qué? Oye lo que te voy a decir No quiero No quiero que se escuche Que no quiero saber De mi país Ella quiere Que él le ahorre Cuatro veces Para que compre un camión Si va para allá Se jode Claro Luis Pero en un camión Le va mejor Que con esos 60 Ah pero en un camión Y el nivel de vida Que va a vivir Tú no sabes Que tú aquí Te haces amigo del dueño Y va un día Y otro no Y sale a beber Con la hija El dueño Eso no existe allá Atención los camioneros Míos de New Jersey Pónganle ahí En los comentarios Cuánto ustedes se buscan Oye lo que dice uno Que vive allá Aguántate Aguántate Es mejor 60 mil allá Y no 5 mil dólares aquí Ay pete ¿Qué tal de 60 mil aquí? Ven a buscar los 60 Para acá ven No No porque el te establecido Ese te ha buscado 5 mil allá No el te establecido Pero que de esos 5 mil Nada más le quedan 100 Para comprar 60 Eeeh Ese te ha buscado 5 mil Un cipa Un cipa Se bebe uno Y se duerme Tú eres 5 mil dólares Ayer no tienes un amigo policía Mira Tú tienes Te entregas galletas En cualquier esquina Y aquí tú eres amigo De los amé De la vaina Con 35 Hermano Hermano Como se vive aquí No se vive en ningún sitio Ese te ha buscado 5 mil dólares Atiéndeme a mí Sí Compro un cipa De los 100 dólares Que les quedan Se pone a un juego de fútbol Y se duerme Con la primera cerveza así Matado Matado 500 mil dólares Matado si trabajan Entonces Boli Pagan a 60 aquí el Tigre Tú estás loco El Tigre da 3 vueltas Ahí donde trabaja Y se hace amigo del jefe Más para arriba Sí que verdad Allá eso no existe Allá Tú te estás clavizando Boli El que ganas Tú llegas a tu casa No hay luz ¿A dónde? Aquí con tus 60 mil No, no Tiene inversión Tiene inversión Aguántate Aguántate En el metro Tiene que ser una fila Y Ande que vive En el metro 60 no Ajá Ande Es un corolla con 60 Aguántate Aguántate ¿Con 60? Sí, un Sonata Gana 60 papi Son 60 El que gana 60 Tiene tinaco Inversión Entiendeme En USA se gana el dólar Es más la lucha Que coge en USA Por 2 pesos Que en sus 60 mil Ese hombre que gana el dólar Ese está allá Escúchame a mí Ay, ay, ay No, 120 mil al año Al año Abusador Son muchos Pero un camionero Gana 120 mil dólares al año Pero divide el kilómetro No tiene nalga ¿Está encantado? Divídalo en kilómetros Si hombre no tiene vida No, kilómetro no En kilómetro no Hermano, mire 120 mil al año En milla, divídalo Entre 12 ¿Cuándo se hombre hace pensiones Para rehabilitación? 10 mil mensual Muy bueno De esos 10 mil Dime Si se organiza Tiene un carro bueno No, no, no Un carro bueno no Tiene un carro bueno ¿A qué hora se monta en el carro? ¿Porque anda en el camión? 45 años pagando una casa Oye, pero Pero tiene una casa Tiene una casa en New Jersey ¿Con piscina? Con piscina ¿A qué hora se vaya? ¿Porque anda en el camión? Paganá 120 mil dólares El duerme en el camión ¿Qué piscina el diablo? Tiene un barrio queú grande ¿Verdad? Ajá ¿Cuándo hace carne? No ¿Porque anda en el camión? No Bueno, es aquí Bueno, es aquí Esa gente no vive Hermano, mire Se gana mucho dinero No mandes hombre para allá, boli A esclavizarse Respetamos a los camioneros Que mandes los 60 Para que lo ahorre Y allá trabajando ¿Porque lo trabaja igual? Que mandes, ¿cómo es? Los cuartos de él Que se lo mande a ella Él arranca para allá O sea, primero saca tus papeles Ya tú estás asegurado, Luis Yo lamento de verdad No haber hecho mi gestión En mi diligencia temprano Ahora yo tengo que esperar ¿Qué? Hacer la visa de inversionista Para buscar esa ciudad Eso eres rico, boli Déjate de estar jodiendo El hombre Te va a hacer locura Nadie te va a pedir en diciembre Boli, yo te vi en una lista En el banco Lo que te prestan A ti nada más Lo presta un millonario Pero hay 120 menos 30 dispuestos Baja de ahí Está bien Esos son de Biden Esos 30 dispuestos Está bien Esos son 30 millones Aquí los 60 le caen directo Porque le dice al jefe Dame 20 en efectivo Eso no se usa ya Le dice al jefe Oye, el aumento Le dan 30 y 30 El aumento Tú me subiste de 40 a 60 Dámelo en efectivo Está bien Y se va de en eso Sí, porque Hermano, esto es un paraíso Aquí hay búsqueda Aquí hay búsqueda Él puede llegar a 80 fácil Claro No, porque se porta bien Si es amigo del jefe Que parece que sí Porque lo aumentó Lo aumentó En medio de esta crisis Le aumentó El tipo Tiene proyección ahí Bueno, dice Esa gana 8 mil mensual Y está loca por dice Allá ¿A dónde gana? Allá No, yo aquí Ella gana Aquí 8 mil dólares ¿Y se quiere ir? Oye, pero es que es lo que ella quiere 8 mil dólares allá No, no, si gana 8 mil aquí sí Yo vine porque Primero porque no me aumentaron Y porque yo ganaba 3 mil 500 mensuales Eso no es dinero No, 3 mil 500 Hermano Yo ganaba 5 mil dólares Y me quitaban 1 mil 500 mensuales Se quedaba en 3 mil 500 Eso es lo americano Que hasta aquí Que uno le va a decir Aquí la situación es muy difícil Ahora Ahora tú estás en tu país Donde está tu mamá Sí Los primos tuyos Sí Pretan en la esquina Fían en el Eso no existe Esa vaina allá Allá está un número Corporán De los Santos Decía Que él nunca Se iba a vivir Fuera de su país Porque aquí Él iba a ser Corporán Allá Iba a ser un número Pero allá Pero allá está Digo no todo Pero allá hay muchas cosas Que están aseguradas Dime que hay allá Que no hay aquí Dime dos cosas Mira, mira, mira Nadie que no hable inglés Mira, oye ahora No, pero con 60 mil Él da para prepararse un año En el domínico Nadie que no hable inglés Hace más de 4 mil al mes Eso es mentira Porque con el camión No hay que hablar inglés Es con el guía Yo no estoy mandando Que se vayan ilegales ¿Y por qué te ganan 60 mil pesos Que no son tuyos? ¿Por qué te ganan 60 mil pesos Que no son tuyos? Boli, Boli En un momento En un momento ascendente Él no debe irse No, está hecho un mejor momento Él acaba De aumentarle A 60 Parece que hay una brisita En su favor Que le puede proporcionar Algo más Porque al que le aumentan En esta época de crisis Es porque está rindiendo Lo necesitan Claro Y podría tener Ojalá saber qué empresa es Si es una multinacional De esas Pon ahí el usuario del tipo Para que lo unguen en Twitter Y le digan que le estamos aconsejando Que lo estamos aconsejando Te decía y te repito Mira, ese señor Que le acaban de aumentar 60 mil pesos Ese es un hombre Que en la fiesta Oye, en la fiesta de empleados Ese hombre va a dar un discurso Esta fiesta ¿Cómo es? ¿Cómo es? El hombre que gana 60 Ya le hace así a la mesa Y él habla duro Y además Una persona que lo toma en cuenta Él va a dar el discurso De los empleados En la fiesta de Navidad De este año Atención Míralo ahí el Twitter Michael El Fogón Mi hermano Esta respuesta va a ser a ti Ya nos quedamos Con este solo Que busque el podcast Para que él vea Todo lo que va a hacer Tenemos que agradecerle A Gustavo Lizardo Que se hizo miembro Del canal de YouTube Gustavo Lizardo Nuestro hermano Reverend Curi 20 dólares Dio también La gente de 50 Jefferson Pichardo Si son miembro Gracias Jefferson Léeme los comentarios Ok, vamos con comentarios Dice este Jefferson Pichardo Que se hizo miembro Mire, 60 millones No dan ni para darle Los refrescos a los policías Esmel Eso de aquí o de allá Mi pensione es de 3 mil dólares al mes Si estoy feliz Puedo vivir en cualquier parte del mundo Se pensionó Claro 3 mil al mes Pero acuérdate que el que pensiona Ya ni bebe mucho Aquí no hay pensión No, no, escúchame El que lo pensiona Ya ni bebe mucho Ni come mucho Eso es para comprar medicina Dice variedades y algo más Él le escribió Para que le diera more mention Variedades y algo más Sí, claro 60 mil pensiones Red de tú Era un príncipe Bueno, yo te voy a decir una cosa Está bien que no sea un príncipe Pero Pero Tú eres un clase media Con algunos beneficios Y ganas 60 mil tablas Tomado en cuenta Óyeme bien ¿Por qué? Porque si tú no te aloca Y no compite Cubre muchas cosas Boli Cubre muchas cosas Aquí Aquí con 60 mil pesos Sí se cubre Tú todavía te puedes manejar ¿Me entiendes? En un país donde Donde la gente gana 15, 18, 19, 22, 23 24, 27, 31, 37, 39, 42 Tú ganas 60 ¿Me entiendes? Sí Coger para Estados Unidos Abertura Con En manos de una gringa Ay coño Ay coño En manos de una gringa Que un día por la mañana No te habla Porque ya no te conoce bien Sí, esa gente son así No es que cuando viene a ver Ese va Consigue un buen trabajo Y dice Ay Ya te está ganando más que yo Mira Póngase Póngase ahí los miembros Ahí Se acaban de hacer miembros Míralo ahí lo que dice Míralo ahí lo que dice Ahí está Póngale el miembros El que estaba El que estaba Yo gano 4 mil dólares al mes en Japón Y cojo 100 mil allá mejor Ah En Japón En Japón Pero en cuál de los japones En Japón de Ecuador En Japón de olor Mira Póngalo Póngalo de la membresía Hágase miembro ahora mismo Usted va a pagar 9.99 Y va a poder ver Los shows en vivo De nosotros Este 30 Póngase ahí el show Hágase miembro ahora mismo Del canal de YouTube Del Mañanero Para que pueda ver El show de Luisín en vivo El 14 de febrero Y también el show Del humor 5G Además que los comentarios De ustedes van a salir arriba Van a salir primero El show de Chao ¿Cuándo lo vamos a pasar? El show de Chao El 30 en vivo En vivo En vivo El 30 en vivo Ahí mismo El show de Chao Está guardado Está ahí pero está guardado Está clavado Está guardado El que se hizo ya Sí, el que se hizo Podemos ver si lo tiramos El 1 de enero Una vaina así Una vaina así Que la gente esté en su casa Que disfruten Entonces háganse miembro Del canal de YouTube Para que ustedes vean Los shows Y pon un par de comentarios Ahí Activo de Deslores En Massachusetts Bendiciones Necesito una dirección En New Hampshire Que tengo una vaina Que comprar Y no quiero pagar tases ¿En qué país? Oye lo que te voy a decir Dale ¿Ese tipo le fue a escribir A un diputado Como te escribió a ti? No, no es imposible ¿En Estados Unidos? No Yo estudié en Georgia Y no he conocido Ni un regidor allá Fui embajador De la república Con una misión en Georgia Y de lo de Georgia No conozco ni un regidor Este es un país maravilloso Aquí A los pocos días Te está abrazando Un senador Una vaina Que le escribió al diputado El diputado lo puso en el programa Además otra cosa ¿Qué? Aquí en cualquier momento La política te resuelve tu problema ¿Cómo así? Un cuñado tuyo Que amigo del que ganó Que la vaina Una vuelta a veces Puede caer preso Sí Pero te meten en el combo Te meten 100 dólares De desear el 100 dólares Pero venga acá Me gusta Eduardo 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 Y es miembro del canal Yo quiero ver el logo Mira la corbata Mira la corbata ¿De cuál? El logo de Comete De Wobrepo En el lado de GBC Venga acá Oye Raymundo Una foto Déjame decir a Raymundo Raymundo Tú estás violando una ley Estás violando una ley Espérate ¿Cuál es el código Que hagas violado? Raymundo No Va a mandarlo Raymundo Este es tu segunda participación Trajo dos anuncios Primero era uno Trajo dos Trajo dos Era uno de la mañana Para la noche No porque Aquí no se negoció Aquí es así Oye No porque aquí es lo que tú digas También Porque ve acá Algo yo tengo que pagarte En esta vida ¿A dónde tú conoces Un senador allá? Yo tengo Boli Yo estoy viajando desde niño Mira a propósito de senador Saludemos al senador Rogelio hermano Rogelio Genao Tuve unas atenciones Con nosotros No pero Es que ese fino Hermano Hermano Yo le dije a usted El hijo de él me dijo Entrate en la lista Que esa lista no deja de llegar a regalo nunca Déjame decirte una cosa Y no solamente La actitud que tiene el senador Rogelio Genao Es de la forma Afecto Porque hasta para regalar Hay que tener Tacto Tacto Es la forma en que él lo hace Afectivo No pide nada A cambio Es un tipo sencillo Ese tiene que ser senador Hasta que él le dé su gana Me envió Me envió Unos regalos de constanza Príncipe Fruta Una canasta hermosísima Voy a traer la foto mañana Una cosa bonita O sea que es una tensión Sí Es un gesto Yo tengo 10 tíos Que tienen 10 bodegas Desde 1975 En Boston Y no conocen El alcalde de Boston ¿Tú crees que se ven Es fácil allá? No conocen Pero tú te potojas Con Pacheco En una escalera aquí Que presidente De la Cámara de Diputados Y te resuelve Tú te Pacheco es fácil Fácilmente Te topa con Eduardo Estrella Ay coño Tiene un lío del diablo Bueno mi gente Mira Ya nos fuimos Hoy nos pasamos ¿Que nos fuimos para donde? Ya se acabó Está bueno Ya sí ya Oye pero Y eso Oye ¿Qué pasó? Y eso que cuando tengamos modelo ¿Qué? No pero ya traemos Estamos traiendo trago Espérate No me está gustando No me la vayas Yo me la paso Gracias GBC Esos son finos hermano Gracias a Womo Barber Club Ponchame flaco Y gracias a Bateria Cometa Ahí es que prende Gracias gente Hasta el jueves que viene Este podcast De Luisín Jiménez Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias.